Esteban Andrada y Wilmar Barrios fueron los únicos futbolistas aprobados de Boca, en el 1x1 de la nación, según su actuación en el 0-0 frente a Huracán, por la tercera fecha de la Superliga. El Seney se volvió a tener un flojo partido, pese al recambio que presentó en cancha. El Seney sacó un punto de los últimos seis y la situación futbolística preocupa de cara al partido de vuelta de Copa Libertadores ante Libertad. Esteban Andrada, 6. Al arquero no lo exigieron, pero quedó claro cuál es su mandato, querer ser no sólo el dueño del arco de Boca, sino también el del área. Atento ante cada centro, salió con decisión a quedarse con cada pelota y no falló nunca, eso sí, tuvo dos intercepciones de forma extraña, con los pies. Así y todo, lo importante es que no se complicó y dio seguridad. El equipo desaprovechó buenas salidas rápidas con su precisa pegada, Julio Bufarrini, 4. Fue el más flojo del Seney se, mostrando una vez más un bajo rendimiento que acrecienta la desilusión de los hinchas para con él. Se equivocó varias veces, aportó muy poco en ataque y la pasó muy mal en los mano a mano que le propuso Juan Garro, Leonardo Valerdi, 5. El juvenil de 19 años tuvo un discreto debut con la camiseta azul y oro. Seguro y bien ubicado ante cada balón que quisiera sobrepasarlo, en alguna salida, le jugó en contra su nerviosismo, regalando pelotas y avances peligrosos. Lo amonestaron temprano, sobre el primer cuarto de hora. Lisandro Magallán, 5, actuación sobria, ganando de abajo y de arriba constantemente. También se impuso en el área rival más de una vez, pero sin poder direccionar el cabezazo con peligro. En algunas salidas falló como lo hizo su compañero de zaga, aunque con su experiencia no se puede decir que fuera nerviosismo. Lucas Olaza, 5, otro estreno oficial. En el primer tiempo, tuvo alguna que otra complicación con Carlos Ouski. En ese periodo fue el que más pelotas perdió, 17, en el complemento estuvo mucho más firme y seguro, aunque en todo el partido aportó solo una escalada destacable. Fernando Gago, 5, el capitán volvió a las canchas, aunque tardó un largo rato en meterse en partido, Iván Rossi lo persiguió pegajosamente en el primer tiempo y eso también influyó. Él mismo se reprochó asistencias filtradas que fueron débiles y quedaron en pies rivales. No fue el mejor Gago, pero Boca encontró espacios para dañar a partir de sus toques cortos, rápidos y precisos. Wilmar Barrios, 6. El volante central estuvo mejor con la pelota en los pies que otras veces, aunque lo mejor siempre lo muestra en la recuperación. Puso su alma a batalladora cuando el equipo la necesitaba. Agustina Almendra, 5. El chico de 18 años puede entrar en el podio de un pobre Boca por su atrevimiento, velocidad y potencia para ir adelante. En la media luna del área tuvo un remate que pasó cerca del palo, en la más peligrosa del equipo, deambuló en toda la segunda parte, Sebastián Villa, 4. El colombiano no fue lo que los mellizos pretendían, nunca se sintió cómodo y no pesó en ofensiva. En el primer tiempo tocó pocas pelotas y en el segundo, fue el primer cambio, Mauro Zárate, 4, jugó nuevamente de centro delantero y otra vez se sintió incómodo. Pese a que esta vez hubo volantes que tienden a la tenencia y dos delanteros veloces por afuera, la pelota no le llegó clara y no hizo remates al arco. Fue reemplazado en el complemento, Cristian Pavón, 4. El punta que fue figura en la Superliga pasada no logra levantar el flojo nivel. No desequilibró ni asustó con remates de media distancia, ni pudo aprovechar la improvisación de Huracán de utilizar a Carlos Araujo como lateral izquierdo. Terminó la noche desperdiciando la última jugada con un remate grosero directo a los carteles y lejos del arco, Ramón Ávila, 5. Entró para fajarse con Manchinelli y Salcedo, y así generarles más preocupación. Lógicamente más cómodo que Zárate, descargó rápido y correctamente en cada participación, Edwin Cardona disputó menos de 25 minutos y, por lo tanto, no tuvo calificación.